Saludos amigos de Gente RD, estamos aquí nuevamente con esta sesión Cámara Zoom y tenemos conectado con nosotros a un humorista de principalía en la República Dominicana, un hombre que promedia 100 espectáculos humorísticos por año, pero por Dios, es un hombre que trabaja, Carlos Sánchez, ¿cómo te sientes? Muy bien David, muy bien, estamos bien, estamos positivos, bajados, buscando el moro perdido. Bueno sí, porque se perdió mucho moro durante la pandemia. Se perdió uno cuánto peso, sí, pero estamos buscándolo, no te apures, él aparece otra vez. Él aparece nuevamente, tú eres un hombre que según vemos, ha viajado más de 20 países haciendo humor y también promedia unas 100 presentaciones por año, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Qué dices? Perdón, pero ¿cómo qué? Promedia unas 100 presentaciones por año. Sí. ¿Cómo lo logras? Bueno, lo primero es que me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo, me encanta presentarme ante el público, me encanta esto, pero sobre todo me encanta crear chistes nuevos. A mí me encanta ver todo lo que me está pasando en la vida y cómo todo eso yo lo puedo convertir en chistes y en algo gracioso. Y entonces, por eso es que yo siempre estoy creando show nuevo, material nuevo, porque eso es lo que más me gusta, ver esas ideas que yo todavía no estoy seguro si se van a reír o no se van a reír, o en qué momento se reirán fuerte, en qué momento no se ríen tanto. Pero ese momento es lo que más me encanta, de descubrir, de decir, uy, qué bueno está esto, la gente le encantó. Y por eso yo me mantengo, eso yo nunca para. ¿Cómo te calificas? ¿Tú eres un humorista arrepentista o tú eres un humorista que le gusta más elaborar el contenido que va a llevar al público? Sí, definitivamente elaborar. Puedo ser arrepentista si la situación lo amerita, y claro, todo humorista debe en algún momento tener algo de arrepentismo, porque en los shows en vivo siempre pasan cosas inesperadas. Entonces, uno siempre tiene que tener eso ahí, esa herramienta debajo de la manga. Pero no soy experto, no me considero experto en esa área. Entonces, sí, yo preparo todo, yo preparo todo, y dentro de lo preparado, yo me doy mi margen para poder improvisar y ser más arrepentista. ¿Tú sabes que mucha gente, por la forma en que tú viste, por tu color y eso, entiende que tú eres un muchacho popi? Sin embargo, nosotros sabemos que tú vienes de un barrio, la República Dominicana. ¿Aclárale eso al público? Sí, bueno, yo crecí y me crié en Gascuay. O sea que no soy popi, 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 porque no vengo de Naco ni de Piantini. Y tú sabes que Gascuay se caracteriza porque tiene un chin de todo, tiene su pedazo de gente rica que creció ahí, pero también gente pobre, pero también bohemio, gente que eran artistas. O sea, Gascuay era una mezcla de todo. Yo tengo lindísimo recuerdo de Gascuay. Yo lo que pasa es que el tema está en que... Uy, espérate, me metí en un tonto. El tema está en que mi padre era español. Mi padre vino aquí y él vino con el plan de trabajar un par de años, ganarse unos pesos y volver a España. Y resulta que conoció a Ana, que era mi mamá, y ahí todo se derrumbó y el hombre murió aquí en este país y mandó a España para el carajo. Entonces, esa es la historia. Entonces, al final yo me veo, me puedo ver así como español, pero los dominicanos en realidad tenemos... Una de las cosas bonitas de este país es que tenemos mucha mezcla de culturas. Entonces, nosotros tenemos una generación grande de españoles, de árabes, de judíos que vinieron a la República Dominicana y han terminado formando una simbiosis dominicana de razas y culturas muy bonita y muy especial. Pero al final, hombre, yo lo que tengo envidia, porque mira, yo soy muy deteñido, me falta mi colorcito, yo necesito más bronceado. Carlos, algo también que hay que resaltar de ti es que tú, aunque has penetrado en la televisión, no te mantienes firme en la televisión, sino que te has mantenido más de los espectáculos. De hecho, te llaman el rey del estándar comedy. Sí, sí, eso es así. Yo he jugado con la televisión y con la radio, pero yo tengo el problema de que yo no soy muy bueno en proyectos indefinidos. A mí me gusta trabajar proyectos que tengan un cierre de ya, se acabó, próximo proyecto, hago un show, lo presento, una gira, se acabó. Después una película la hago, se acabó. Entonces, necesito como... Mi creatividad necesita estar cambiando de varias cosas y eso me mantiene emocionado. Pero al final yo también, lo que pasa con los espectáculos es que yo crecí en los espectáculos. Entonces, el público que me sigue, el público que me apoya, me conoce desde esos primeros días que yo me presentaba en casa de teatro. Y mi fama se hizo de boca a boca. Yo nunca entré a medio masivo de comunicación. Entonces, era una mesa, una gente que decía, mira, hay un muchacho que se presenta ahí toda la semana, ve a verlo. Y eso nunca pasó. Perdón, eso fue lo que pasó. Y mi público fue creciendo así de boca a boca a través de los años. Entonces, por eso es que cuando yo voy al Jaragua en el año 2009, ese día llenamos el Jaragua dos veces, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Y la gente dice, pero, ¿y este tipo de dónde salió? ¿Por qué él llena el Jaragua dos veces? Pero la gente no entiende que ya yo tenía 7 años, literalmente, 7 años presentándome en diferentes sitios públicos y creando un público, el público ya yo lo estaba creando, ya estaba creando una comunidad. Así es. Y hay que decir que en esa época, en República Dominicana no se había escuchado ni siquiera la palabra estando cómodo. Así es. Que tú le estabas dando al público algo que necesitaba y algo innovador en medio de la oferta que había. Porque la oferta que había en esa época, recordemos que estaban los días que se presentaba, creo que eran los lunes, que se presentaba Antony Ríos en, ¿cómo se llama este negocio? De Aña de la Feria. El Magaloba. El Magaloba, precisamente. También en el Napolitano había un show de los Palmas. Sí, pero no teníamos fijo, así, una actividad de tanto forma de cómo existe una industria que existe hoy, gracias a Carlos Sánchez. Sí, así es. Después de eso ya ha surgido nuevos comediantes, nuevos exponentes con mucha calidad, con mucho potencial. Y por primera vez desde hace tres años tenemos un sitio dedicado a la comedia, porque antes eran sitios, como tú dices, de música. Que si el Magaloba, que si Casa de Teatro, que si muchos otros sitios, donde iban músicos, donde eso era lo que había todo el tiempo, músicos. Entonces, ahí es que empezamos a llegar los comediantes y a decir, no, oye, dame un día a la semana para en vez de hacer músico, hacer comedia. Y entonces, de ahí es que se va aumentando la cantidad de comedia. Y ya hoy tenemos un sitio que se llama el Comedy Club RD, que se dedica solo a la comedia. Lo cual es muy, ayuda mucho, la verdad. Carlos, ¿y qué está sucediendo ahora en tu carrera? ¿Qué está haciendo? Porque te vemos que estás conduciendo por la ciudad de Santo Domingo. No, precisamente, se da una altura que comenzó en el día de ayer, ya los negocios van a poder estar abiertos hasta las 12 de la noche. Hay un poquito más, a pesar de que hay que seguirse cuidando. ¿Qué nos va a pasar en la carrera de Carlos Sánchez? Mira, nosotros precisamente estamos ahora promocionando mi nuevo show, que va a salir solo por internet. La gente lo puede ver en la página veoenvivo.com. 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 Y es el 27 de marzo a las 7 de la noche, sábado. Pero puedes entrar desde ya. Yo te recomiendo que entre desde ya a comprar la boleta. Son solamente 10 dólares. Eso es un regalo, 10 dolaritos. Y tú puedes ver el show en ese momento. Y luego abriremos por una ventana para que lo puedas ver un poquito más veces en los días siguientes. Pero de momento ese es el estreno. 27 de marzo a las 7 de la noche. Entra en veoenvivo.com. Entonces, este show, cuando hicimos, cuando llegó la pandemia, yo duré en mi casa trancado como 8 meses. Entonces, en esos 8 meses, yo fui escribiendo chistes en mi casa sobre la mascarilla, sobre las reuniones por Zoom, sobre, no sé, sobre las clases virtuales de los niños. Y toda esa cosa que era lo que estábamos viviendo durante la pandemia. Y cuando se nos presenta la oportunidad de hacer un show con todos esos chistes, lo que yo dije fue, bueno, yo tengo 8 meses trancado. Vamos a ver si yo me acuerdo cómo es que se hace esta vaina. Y entonces, ahí, y por eso es que el show tiene ese nombre. A ver si me acuerdo. Y es un show que es básicamente chistes sobre todo lo que vivimos todos nosotros durante la pandemia. Y entonces, lo vamos a hacer de manera virtual, porque es para mantener la naturaleza de la pandemia, antes de que ya finalmente abran los teatros. Entonces, la gente lo puede ver solo a través de streaming por una página web, veoenvivo.com. Carlos, entonces, tú me decías que has hecho chistes con todo lo que ha sucedido en la pandemia. Me imagino que ahí íbamos a tener el teteo. ¡Súbala! ¡Súbala! No hablo del teteo, lamentablemente, no hablo del teteo. Sí, pero ya te di la idea. Ya te di la idea. Yo sé que el telecomunicismo se te va a dar el público. Ese va para el próximo, entonces. Mira, Carlos, entonces, sobre Zoom, ¿qué fue lo que hiciste? Ya que estamos en esa plaza. Bueno, Zoom le ha traído varias cosas buenas y varias cosas malas a nosotros. Bueno, entre las cosas buenas que tiene Zoom es que ya gracias a Zoom, todas las casas tienen por lo menos una esquina que está bonita. Sí. Claro. Sí, que eso fue tu esposa que lo arregló. Dijo, mira, aquí es que van los videos. No te muevas de aquí. Eso es un metro cuadrado. De ahí para allá, eso es un desastre. Y primero, ¿qué es lo más raro? Ahora, cosa mala que le ha traído Zoom. Ya, gracias a Zoom, ya yo sé que nunca nos vamos a desarrollar como cultura. Vamos a ser subdesarrollados de por vida. Cuando tú te das cuenta que la gente, hasta en las reuniones del Zoom, está llegando tarde. ¿Tú puedes creer, Sabal? Óyeme, óyeme, la reunión en tu casa, loco, tú ni siquiera tienes que bañarte, nada más peínate, tú ni siquiera tienes que cambiarte entero, nada más la mitad de arriba. Y la reunión a las 11 y a las 11 y 10 la gente dice, estoy de camino, oye esa vaina. Ya, no, ya, olvídate, Zoom, desarrollo de por vida, no hay solución aquí. Carlos, es un éxito garantizado. Nosotros sabemos que eso va a estar bueno y vamos a entrar para darnos ese pilete que tú le tienes al público latinoamericano. Sabemos que tú has ido a 22 países de este espectáculo con el mismo éxito que van a la República Dominicana. Y no solamente si tienes la pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? Perdón, ¿la pregunta cuál fue, perdón? Tengo la pregunta nuevamente, sabemos que tú has viajado a 22 países llevando y tiene el igual éxito que la República Dominicana. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, ha sido, bueno, gracias al internet, eso ha permitido que tu trabajo se expanda a otros sitios. Y dos, muy buena relación con amigos, comediantes, colegas. Yo en ese sentido soy muy sociable y soy buen anfitrión. Entonces cuando yo, las veces que yo he traído comediantes para la República Dominicana, yo como productor, pues olvídate que esa gente van a ir a buenos restaurantes, me los llevo para la playa, le doy su buena cerveza, le doy su buen ron. Y ahí todo el mundo se va, todo el mundo se va feliz. Entonces ahora te va feliz, ahora tú me debes ese mismo trato en tu país. Y por ahí la cosa ha ido mejorando en ese sentido. Carlos, yo he sido testigo, yo he estado caminando por San Luis y de repente me encuentro a Carlos Sánchez con su familia montaña y un trencito andando vueltas. Tú eres muy familiar, tu vehículo se ve que es un vehículo de carga a muchachos, se ve que es un vehículo familiar. Así mismo, así mismo, sí, sí. Yo tengo dos muchachos, de seis años y de nueve años. Pero sí, yo tengo que darme mi vueltica por mi plaza, por mi supermercado y andar con mis muchachos, montarlos en el carrito del supermercado, montarlos en el trencito de San Luis, toda esa vaina. A mí me ha tocado. ¿Y no te encuentras con gente que quiere que tú le cuentes un chiste, como decía Moruga? Que hay gente que cree que el comediante es el comediante todo el tiempo. Adiós, cuatro veces a la semana me pasa esa vaina. Yo ando en la calle y digo, eh, pero hasta un chiste. Y uno, ya tú sabes, haciendo diligencia, cambiando un cheque, una vaina, y tú dices, ¿qué chiste del diablo? Tú no ves que yo estoy aquí haciendo este papeleo, muchachos. Eso, pero la gente no lo entiende. Oye, pues yo tengo que estar todo el tiempo en alegría porque el público, el público espera que tú estés en alegría 24-7. Así es. Bueno, ya finalmente me gustaría escuchar de ti una exhortación para los jóvenes humoristas y que nos hable de la calidad del humor dominicano en estos tiempos. La calidad del humor dominicano está probablemente en uno de sus mejores momentos. No solamente del humor, sino de las producciones humorísticas. Muchos humoristas haciendo mucho trabajo de calidad y además de eso, haciendo mucho show y se están llenando todos. Estamos viviendo un momento muy lindo. Bueno, salvo la pandemia, claro está. Pero digamos, antes de la pandemia, y estoy seguro que como retomaremos el camino después de que ya se termine el proceso de vacunación. Pero fue muy bonito ver, o sea, ya habían varios teatros con varios humoristas todos al mismo tiempo y todos llenos. Quiere decir que ya cada quien tiene su público, que lo apoya. Entonces, no sé, muy buen momento. A los que quieren hacer humor, mi consejo es que perseveren. El que esté empezando en el humor le va mal muchas veces. Es normal. Es muy desmoralizante porque cuando tú haces un chiste y la gente no se ríe, eso es. Te diría que tú habías hecho pronunciamientos políticos, has participado de algunas manifestaciones y nos gustaría saber qué te parece, cómo marcha este gobierno y tu parecer de lo que sucedió, que permitió la entrada de este nuevo gobierno hace ya un tiempo. Mira, lo que permitió la entrada de este nuevo gobierno fue un desgaste absoluto del Partido de la Liberación Dominicana en varios aspectos, o sea, tanto internos como externos. Internos se armó una guerra de poder ahí adentro, que es una pena que no supieron ver que estaba pasando eso. Y hubo una guerra de ego y de poder muy fuerte, pero también externo. Se enfrentaron a un país que ya literalmente estaba cansado. Fueron demasiados años. Y yo creo que uno de los problemas mayores para mí es que no tomaban acción con todos los reclamos. O sea, mucha gente decía que aquí está pasando tal cosa. Muchos periodistas decían aquí está, aquí hay una acusación, algo raro, un caso de corrupción. Aquí hay un posible robo. Y por años y años y años nunca pasó nada, nunca pasó nada. Y llegó un punto y yo sentí que ya la gente le presentó el rechazo absoluto de, mira, ya, ya necesitamos un cambio. Entonces, por eso fue que el cambio llegó, necesitábamos el cambio. Hasta ahora yo estoy muy contento porque el gobierno del PRM ha hecho muchas limpiezas y adesentamiento que hacía falta en el país. Están surgiendo muchas acusaciones y muchos casos. Eso es cierto. Yo espero que tomen las medidas necesarias. Yo no espero que este gobierno sea perfecto, pero hasta ahora yo sí estoy muy contento con el cambio. Y yo entiendo que ha sido positivo para el país hasta el momento. Perfecto. Vamos a despedir a Carlos Sánchez. Carlos, repíteme, repíteme qué día que tenemos ese espectáculo de humor. Pues mira, será el día 27 de marzo, sábado, a las 7 de la noche. Lo pueden ver en veoenvivo.com, única y exclusivamente. Usted entra a la página www.veoenvivo.com. Usted le da a clic a la foto mía. Luego le da para arriba y ahí le sale en la parte de abajo añadir al carrito y luego pagar. Usted paga 10 dólares y ahí nos veremos en la comodidad de su hogar, haciendo un show de chistes sobre la pandemia, de todo lo que hemos pasado durante la pandemia. Y yo estoy seguro que la van a pasar muy bien. Ok, ok, ok. A ustedes les digo, público, no dejen de entrar a este espectáculo. Vamos a reírlo de la pandemia ahora que podemos, porque gracias a Dios, todo lo que hemos podido exortear esta difícil situación que ha pasado en el mundo, tenemos motivo para reírnos y Carlos Sánchez nos va a ayudar en eso. Así que ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Veoenvivo.com. Síganos en otro canal de YouTube y vamos a seguir, a seguir compartiendo la buena dominicanidad. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. David, gracias a ti. Un fuerte abrazo y espero que nos volvamos a cruzar caminos. Así será. Dios mediante.